Ahora estamos frente al Monumento Avellaneda, que es uno de los monumentos más importantes de Buenos Aires, donde José Fioravanti primero lo presentó en París y después en el Museo Nacional de Bellas Artes. Estamos en un entorno importante que es el Parque 3 de Febrero. Fíjense, del otro lado de la Avenida del Libertador vamos a tener un elenco de edificios de distintas etapas del racionalismo. El primero de ellos en la esquina del arquitecto Vilar, uno de los primeros edificios racionalistas que tuvo el barrio, la zona, la Avenida del Libertador. Fíjense que es un edificio que tiene un mirador al río, donde hay un natatorio, una pileta de natación, uno de los primeros edificios del racionalismo. Después vinieron todos los demás. Y si con la cámara vas avanzando lentamente hasta la otra esquina que hay allá, van a ver otro relieve de Fioravanti en la ochava, en la esquina del edificio que vos estás enfocando. Bueno, introducción. Monumento a Avellaneda de José Fioravanti. Es un monumento que tiene una conformación escalonada, es una pirámide escalonada, tal vez nos recuerden las pirámides más antiguas de Egipto o los híguras de Mesopotamia. Y en cada escalón se van acomodando las alegorías y los relieves. Las alegorías y los relieves y en la cúspide la figura de Avellaneda tienen una actitud hierática, rígida, que nos recuerdan la escultura egipcia o la escultura griega arcaica. Es decir, que se desentiende de la tradición académica de autores como Lola Mora, como Correa Morales, que estaban más afines con la escultura griega clásica. Entonces aquí tenemos una transición hacia la vanguardia. Es una escultura todavía figurativa, pero que ya busca ese afán de geometrización que en la arquitectura de la época era el Art Deco. Entonces vamos a hacer algunos comentarios cuando nos acerquemos al monumento. Y en el próximo video me gustaría que conversemos con Tulio Andreuzzi, que es el principal coleccionista de la obra de Fioravanti. ¡Gracias!